La estrategia de sustentabilidad de Cuauhtémoc Moctezuma ha venido evolucionando de manera muy consistente. Somos una empresa que desde que nació en 1890 tiene muy arraigado el concepto de no solo lo que hace, sino cómo lo hace. Generar realmente una contribución económica y social de manera simultánea. Y las cuatro causas que se definieron fueron agua, emisiones de CO2 o huella de carbono, de agricultura y vinculación con la comunidad y el tema de consumo inteligente. Siendo México la operación más grande de Heineken, pues en realidad lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto importante en los resultados globales. La estrategia de agua está dividida en dos grandes series de actividades. Una que tiene que ver con mitigación del agua, que es todo lo que sucede dentro de las fronteras de las plantas, de las cervecerías y cómo nosotros nos hacemos responsables de utilizar una menor cantidad de agua por litro de cerveza producida. Utilizamos 3.6 litros de agua por litro de cerveza producido cuando el promedio global de la industria son 4. La meta, el compromiso que hizo Heineken para el 2020 es que tendremos a total un promedio de 3.7 litros de agua por litro de cerveza producida. Eso significa que hoy nosotros ya superamos la meta que se estableció. El otro gran bloque en el que hemos definido un objetivo es el tema de balanceo de agua. Por cada litro de agua que nosotros extraemos de una cuenca para producir cerveza, el compromiso es devolver ese litro completo, ya sea a través de agua tratada, captación de agua de lluvia, soporte o contribución a algún tipo de reforestación o actividades adicionales que ayuden a la infiltración de agua en el mismo manto acuífero, o contribución a algunas actividades en las comunidades que están en el contexto donde producimos cerveza para llegar al 100% del agua extraída contra el agua de vuelta. Hemos establecido en Cuauhtémoc Tzuma trabajos muy específicos en 4 plantas en la República Mexicana que están en zonas de estrés hídrico. Una es Monterrey, Tecate, Toluca y Guadalajara. Hicimos una alianza con Fundación FEMSA, que como ustedes saben es una fundación de segundo piso que está completamente dedicada a temas hídricos. Y a través de una investigación que hizo la fundación, se definió la generación del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, en el que estamos vinculadas más de 60 instituciones, pero el objetivo es que logremos la sustentabilidad y la salud de esa cuenca que abastece a una población de aproximadamente 4 millones de personas en la zona metropolitana de Monterrey. Y este proyecto del Fondo Metropolitano de Agua de Monterrey se hizo acreedor al premio, al Water Storage Award. Así que orgullosamente nos trajimos el premio a México. El segundo gran tema para nosotros tiene que ver con la huella de carbón. La huella de carbón está establecida desde el elemento agrícola hasta que la cerveza llega a la mesa del consumidor. A lo largo de los años se ha ido haciendo un análisis muy puntual de cada empaque de la compañía y cada uno de esos empaques como suman en la huella de carbón. Para asegurar que disminuimos ese indicador, se desarrolló una herramienta que aseguren que cuando se lleva al mercado, genera una huella de carbón o menor al empaque anterior. El otro elemento importante es el elemento de distribución. En esa parte también se han hecho muchos esfuerzos para disminuir la cantidad de vehículos, la cantidad de kilómetros recorridos a través de sustituir algunas rutas de preventa por telventa, pero también la sustitución de algunos vehículos por vehículos híbridos o por vehículos eléctricos según las zonas en las que se mueven estas rutas de distribución. El compromiso que hizo Heineken para el 2020 es disminuir 20% la huella de carbono de la parte de distribución. El compromiso que hizo Heineken es que los enfriadores que se llevan al mercado cada año tienen que llevar tecnología de punta en eficiencia de uso de energía. En México nosotros hemos trabajado a lo largo de los años de manera muy cercana con los agricultores, que adopten sistemas de riego por goteo y una serie de elementos que les permitan dar rotación a los cultivos. Eso aumenta la productividad, obviamente incrementa la ganancia para el agricultor y para nosotros también genera una mayor calidad del producto que recibimos. Hemos trabajado con programas como Trazando mi propio destino, un programa de lectura que se llama Palabras Mágicas. Tenemos un programa importante con el TEC de Monterrey. Trabajamos muy de la mano con Ambulante. Tenemos también en Culiacano, en la Escuela de Música, tenemos un programa que se llama Mercero Responsable, en el que le damos al mercero la información, que le permite atender y servir a sus clientes, pero cuidando también al consumidor. Y por otro lado, también creemos que es muy importante contribuir al no consumo en menores. Gracias. 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 Gracias.